El dengue es una enfermedad infecciosa que se adquiere por la picadura del zancudo Aedes aegycti. Sin criaderos de zancudos no hay dengue. La herramienta principal para el dengue es evitar los criaderos del zancudo. Sin zancudo nosotros no vamos a tener la enfermedad del dengue, del chikungunya, del zika y otras enfermedades más que puede transmitir este zancudo. Lo más importante es escobillar los recipientes de agua ya que la zancuda pone los huevos alrededor de este, si contuviera agua. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es dejarlos correctamente escobillados, tapados y eliminar todos los inservibles. De esta manera nosotros vamos a eliminar o vamos a evitar que la zancuda ponga los huevos en estos recipientes. Si tienes fiebre alta, ronchas, dolor de cabeza, dolor de ojos y detrás de los ojos, dolor de músculos y huesos, busca atención médica de inmediato. No te automediques, el dengue es mortal si no se atiende a tiempo. Es un mensaje del Hospital Regional de Ica.